Eurosalseo en Eurovisión Sound con Cristian Solano Saludos amigos oyentes, soy Cristian Solano y hoy hablaré sobre el escenario del Festival de Eurovisión Junior 2020 La semana pasada la Unión Europea de Radiodifusión publicó los bocetos del escenario que se utilizará en la actual edición del certamen infantil Este se dispondrá en torno a una forma circular sobre la cual se colgarán dos anillos con la misma geometría Representando el círculo de la vida sobre el cual nos movemos todos los seres humanos Además de esta pastilla central, el escenario contará con un panel LED de fondo y una pasarela frontal Como es conocedor, la televisión anfitriona ha dado la oportunidad a todos los países de escoger entre grabar la puesta en escena en Varsovia Utilizando los elementos autóctonos de la delegación polaca O en su contrario, construir un escenario con las mismas características y grabarla desde sus respectivos países De momento, es conocedor también que España y Kazakistán han decidido recrear este escenario en sus respectivos estudios y grabar sus actuaciones desde su propio país Mientras que otra serie de países han decidido arriesgarse a viajar para poder grabarlo sin hacer gasto de construcción y mano de obra en mitad de una pandemia sanitaria Como es costumbre, las redes sociales han incendiado gran cantidad de especulaciones y rumores acerca de la supuesta mejoría del escenario natal Dado que se filtraron imágenes del estudio Kazajo y había elementos que no aparecían en dichas informaciones visuales A mi parecer, habrá elementos como los arcos que posiblemente solo se vean utilizados para el show Como podría ser una supuesta opening ceremony, donde cada país salga al escenario a presentarse Además, la TVP ha confirmado que aquellos elementos que no estén construidos podrán recrearse por medio de una realidad aumentada Siendo los pioneros en el certamen musical en utilizarla Mentiría si dijese que no estoy expectante acerca de este nuevo avance tecnológico Ya que he podido ver reflejado en pantalla en otros formatos europeos, dando una sensación de calidad inigualable Estoy seguro que si a Slata Oknevich en el año 2013 lo hubiesen dejado utilizar esta realidad aumentada Ucrania podía incluso haber ganado aquella edición del festival También cabe recordar que, aunque a falta de canciones de Armenia y Georgia Todas y cada una de las 13 delegaciones participantes ya han grabado sus escenografías Por lo tanto, la producción de las mismas estarán posiblemente siendo maquetadas para ofrecernos el mejor espectáculo posible el próximo 29 de noviembre El escenario ha sido comparado con el de 2016 debido a su forma circular Pero lo cierto es que a primera vista da una imagen mucho más limpia Debido a la carencia de elementos elevadores como aquella pantalla que nacía desde el suelo y subía en espiral La cual rompía gran cantidad de planos ocultando a los artistas en las realizaciones perimetrales Además, los anillos también me recuerdan un poco al escenario de Sofía en el año 2015 El cual me parece uno de los mejores escenarios de la historia del Festival Europeo Sin más dilación, solo nos queda confiar en nuestra delegación y en la puesta en escena diseñada por Vicky Gómez y José María Sánchez Chiquito Nos vemos dentro de dos semanas y recuerda, tira para adelante Eurosalseo con Cristian Solano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!